Es Iza, Iza, y este es Bie, Bie, este tonopoli en zapoteco es Bie, y este en zapoteco es Iza, también puedes decir eso. Ok, vamos a ver rápidamente las funciones de las cuentas, como vimos, el 260 es adivinación, tratamiento de enfermedades, y dar nombres a las personas. O sea, el día en que naces, la asociación mántica a este día, ese es tu nombre, ese es tu destino, como dicen muchos documentos. Entonces, el nombre que tiene, vamos a decir, 12 vientos, por ejemplo, porque si hoy naces y hoy es el día 12 vientos, asociado a 12 vientos, entonces ese es tu destino. ¿Sí? Destino suena muy fatalístico, ¿no? Pero obviamente no, o sea, hay muchas diferentes cosas que puedes cambiar. Una de las cosas de la fuerza de ese sistema, es que, por ejemplo, si tienes un conejo, por ejemplo, conejo muy asociado a sexualidad, por obvias razones. ¿No? ¿Sí, no? ¿Obvias razones o no? Sí. Sí. Ok, es que me digo, ¿no? Si tienes 13 conejos, pues entonces tu carácter tiene un destino como, tú vas a ser loca del sexo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este pobre está destinado a ser loco del sexo en toda su vida. Pero no, porque el momento cuando tú sabes que tú tienes este carácter, tú tienes esta cosa dentro de ti, entonces tú puedes vivir una vida que controla esto. Si tú no lo sabes, pues entonces vivas ahí como un loco. ¿No? Pero como lo sabes, entonces puedes actuar. ¿Sí? Entonces hay un sistema ahí que controla precisamente esto. ¿Sí? Entonces, destino no es correcto, ¿no? Porque destino quiere decir que, pues ahí vas y no hay otra manera. Bueno, para mí, para menos. ¿No? Pero no es el caso. ¿Sí? O sea, puedes controlar tu destino. A través del conocimiento de este conocimiento. Y eso no es solamente en Mesoamérica, ¿eh? También es en todo el mundo. ¿No? Con astrología, entonces tú sabes, más o menos, tú sabes entonces cómo actuar debido a esto. ¿No? ¿No? Ok. Entonces, esta es la función del tono poli o el BIE. Esa es la función del tono poli. Primero, tributo, aquí lo vemos, documento de Guerrero, donde pagas tributo en ciertas veintenas, cada ochenta días. En los documentos coloniales vemos mucho, cada ochenta en ochenta días pagas tributo. O sea, cada cuatro veintenas. ¿Sí? Para tributo, y estos precisamente son los signos glíficos de estas veintenas. Estas. Esa es una otra fijación de fiestas. Cada fiesta, cada veintena tiene una fiesta dedicada a cierto Dios. Y esas son fiestas públicas. ¿No? Vemos aquí que la cuenta de 300 centímetros es pública, la otra es privada. Porque cuando tú vas a consultar a un especialista es privado. ¿No? Aunque es un rey. O sea, puede ser que un rey va a consultar sobre la guerra. ¿No? Si voy a la guerra, sí o no. La consulta es privada. Aunque el resultado es obviamente público. ¿No? Este es público. O sea, tributo, obviamente es público. Fija, son las fiestas. Pues, son fiestas públicas. Grandes. ¿No? Y otra vez, artículos. A través de los rituales, no tengo un buen dibujo para esto. Pero, la importancia de esta cuenta sigue también en la colonia. Y aquí tenemos precisamente la única representación de la cuenta de 365, el ISA en Zapoteco. Aquí lo tenemos. Y obviamente lo tenían todavía en 1700. ¿Por qué? Porque era muy importante. ¿Verdad? Y aquí lo tenemos. Estos son los veintenas del ISA, del año Zapoteco. Y el último, Shikuali, es histórico. Son los veintenas históricos y lo vemos en los documentos pictográficos. Aquí tenemos un documento mixteco, el Rodríguez Selden, donde vemos el año, precisamente. Esta es la cuenta de Shikuali. La de 52, ¿recuerdan? Y obviamente, este, porque es dos pedernal, tiene también un significado mántico. O sea, hay ciertos años que tienen ciertos valores. ¿Sí? O sea, no es debida así de esta forma. Sí, ese es un día, un año, dentro de esta función, pero también tiene un significado mántico. Y ese sistema es antigüísimo. ¿Por qué? Porque desde el inicio del tiempo, aquí en Mesoamérica también tenía el problema del caos de la vida. Entonces, los primeros registros que tenemos en Escritura Mesoamericana, aquí lo tenemos, aquí en Oaxaca, un ojo, es precisamente el nombre mántico de una persona. Tenemos incluso la idea que la Escritura Mesoamérica fue inventada por esta razón. ¿Te lo han inventado precisamente para este? ¿Sí? Y, a partir de ahí, este es como, bueno, hay una discusión sobre esta piedra, que mejor no entramos, pero eso lo dejan los arqueólogos, ¿no? Fechamiento de esta piedra, porque ni siquiera es un argumento muchas veces arqueológico, pero de diferentes campos entre arqueólogos y arqueólogos. Y uno dice 500 a.C., otro dice 300 a.C., pero no importa mucho ahora. Pero es antigüísimo el sistema. Y, obviamente, si es 300 a.C. o 500 a.C., no lo inventaron en este momento. O sea, no lo inventaron 500 a.C. y dijeron, vamos a ponerlo en piedra. ¿No? No, lo inventaron mucho antes, lo tenía registrado sobre algún tipo de papel o lo que sea. Y, finalmente, dijeron, oye, vamos a ponerlo en piedra también. O sea, es más antiguo el sistema. Y tenemos esto en muchos diferentes, aquí lo vemos, aquí, 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 hay una fiesta de Liza, probablemente. ¿No? Muchos tienen esto aquí en sus tocados. Y en el postclásico, aquí vemos otra vez el Códice Selden, que vimos eso como un... Mira, todos los nombres de los personajes. Cada uno tiene un nombre, y eso es un mántico, es un nombre mántico. ¿Sí? Y tenemos también los años. Entonces, estar lleno de esto, y por eso es tan importante. Ok. Entonces, vamos a entrar ahora un poquito más, ahora entendemos la base, ¿sí? Con que tenemos que trabajar. Ahora vamos a ver cómo funciona. Y, como digo, les dije, los signos, como los numerales, cada uno tiene su valor. Y aquí tenemos, en el postulio Borja, donde tenemos... Voy a ver, voy a mostrar un detalle, no se preocupen. Pero, tenemos aquí cinco páginas, y cada página tiene cuatro signos. Cuatro, cinco por cuatro, veinte signos. ¿Recuerda que hay veinte signos? Entonces, cada uno, aquí, explica el valor de cada signo. Aquí tenemos este. ¿No? Entonces, este es el signo de Zopilote. ¿Sí? Aquí lo vemos Zopilote. Y está asociado a esta diosa, Ispapalot, que es una diosa un poquito enigmática, ¿no? Pero, está asociado a ciertos sacrificios y todo esto. Y vemos aquí un señal que es la asociación que tenemos. Obviamente, la diosa reina sobre este momento, ¿no? O sea, tiene su influencia sobre el momento. Pero también tiene aquí un señal que indica un valor más. Y, en este caso, este es un árbol, es un árbol antiguo de Tamuanchang. Y es el Tamuanchang y era el lugar de los dioses. Y allí había un árbol. Y este árbol está asociado a toda la fertilidad, la naturaleza y todo esto. ¿Sí? Y aquí vemos que se rompe el árbol. O sea, es el rompimiento de la fertilidad y de la riqueza de la naturaleza. O sea, es muy negativo. ¿Sí? Entonces, un día Zopilote está asociado o reina una diosa asociada al sacrificio y todo este tipo de cosas. Y asociado a el rompimiento de la fertilidad y la riqueza natural. No es un buen día para empezar a hacer algo con tu milpa, por ejemplo. ¿No? O sea, mejor elegimos otro día. Para si tú quieres hacer trabajo en tu milpa, pues no. Ese día. Eliges entonces otro día. Entonces, cuando tú vas a consultar a un especialista y tú quieres hacer un trabajo en tu milpa, él dice, pues mañana no. Mejor esperes un día flor, por ejemplo. ¿No? Aquí. Entonces, aquí estamos ahora. Entonces, si mañana es ese día, entonces esperan uno, dos, tres, cuatro, cinco días. O sea, de aquí a cinco días es un día flor asociado a riqueza y todo esto. Mejor esperes cuatro días, cinco días. ¿Sí? Ningún problema. Y normalmente no son periodos tan largos. Si tú tienes que trabajar en tu milpa, no puedes esperar tres semanas. ¿No? Tienes que entonces buscar un día que está cercano. ¿No? Y hay esas posibilidades. Entonces, el milpa es otro día. ¿Sí? Pero esos son los valores. Entonces, el especialista consulta ese documento. También hay la ventana, los signos, sobre el cuerpo. En este caso, sobre el cuerpo de un venado. Pero obviamente el venado somos nosotros. Entonces, si tú vas y te dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un dolor aquí. ¿Y cuándo tengo que hacer una cosa para quitarlo? Entonces, el especialista va a ver esa tabla y dice, ah, ¿sabes qué? Es este lado. Entonces, un día de agua. Vas a un día de agua, vas a hacer un ritual y vas mejor. O vas a seguir un tratamiento en ese día. ¿No? Entonces, hay ese tipo de tablas también. También hay periodos. Aquí vemos, estos son para viajeros. Entonces, dice, este son, es una ventana, ¿no? Aquí vemos los últimos dos, flor y lluvia, ¿no? Entonces, este periodo de dos días, asociado a este símbolo. Entonces, cuando tú tienes que ir de viaje, pues vas a consultar eso. Viaje es otro, este periodo es inseguro. No sabes lo que va a pasar. ¿No? Entonces, particularmente en este momento, no vas a parar. Mañana me quedo en casa. Entonces, ah, voy a consultar si es un buen día para quedarme en casa. No. No. Cuando vas de viaje, cuando es inseguro, ¿no? Entonces, en este momento vas a consultar a un especialista. ¿Sí? Cuando tú tienes que hacer una entrevista para un trabajo, pues mejor vas a consultar a un especialista. ¿No? Y cuando dices, ah, en tres días. Y tú vas a consultar, no, no, tres días no puedo porque tengo que no sé qué. Tengo una tía que se enferma y yo tengo que ir al hospital. Y tal, todo mentira. Pero no quieres ir en tres días porque tres días no es un buen día para hacer la entrevista. ¿No? Entonces, mejor en cuatro que es un día. Eso se va. Entonces, hay periodos también que son buenos para algo o mal para algo. Y necesitas periodos porque hay cosas de vez en cuando que tardan más que un día. ¿No? Y el más común es la división entre ceros. ¿Sí? Aquí vemos, por lo que dice Borja. ¿No? Entonces vemos durante ese trece. Es una trecena. ¿No? Ese trece días. Esas son las asociaciones que tenemos. Entonces, cada uno de estos tiene su propia asociación. ¿Sí? Cada uno tiene su propia asociación. Del sí y no. Aquí tenemos el sopilote. ¿Recuerda? Bastante negativo. No. ¿Y cuál es el numeral de esto? No es una pregunta retórica. ¿Cuál es el numeral de esto? ¿No? ¿Cómo podemos saber cuál es el numeral de esto? Son trecenas. Y tenemos trece numeradas. Entonces, siempre el primero es uno. Es una división en trece. ¿Recuerda? Tenemos doscientos sesenta. Si lo dividimos en trece, tenemos veinte veces trece. Entonces, si tenemos una división en trece, pues el primero siempre es uno. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Entendemos? Por eso no ponen los numeritos aquí. Los bolitas que vimos en el inicio. Porque no es necesario. Sabemos perfectamente bien. ¿No? Además, si conoces tu código y se sabe que ese es nueve. Aquí. ¿No? Y tiene que contar. Fácil. ¿Sí? Entonces, muchas veces en estos documentos no hay los bolitos. No hay cuentos bolitos. Pero algunos signos con... Sería... En lugar del catorce, sería uno... Pero no hay catorce. No, ya sé que no hay catorce. Bueno, no aquí. En guerreros sí hay catorce. Hay dos... No hay uno en guerreros. Solamente hay dos a catorce. Pero digamos que tenemos trece símbolos. Sí. El número uno correspondería a otro signo. Eso sí. Por eso. O sea, aquí empezamos con... Sofilote. Este es un sofilote. ¿Sí? Este es conejo. Este es conejo. Que es trece conejos. El siguiente es uno... El que viene después del sofilote. ¿Sí? Es la otra... La siguiente página. ¿Sí? Pero siempre empieza con uno. Igual que acá. Ese es uno. Aquí va así. Y ahora vamos a la siguiente página. Ahora lo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, empiezas aquí. Uno, dos, tres, uno. Nueve. Diez. Once, doce, trece. Y el siguiente empieza aquí en la esquina. Así. Nueve. Trece. Y así. ¿Sí? Y la siguiente página... Bueno. Recuerda que había... Aquí vamos a tener... ¿Cuántas páginas vamos a tener? Tenemos dos. Veinte por trece. Entonces, tenemos... Veinte. Veinte. Veinte, pero tenemos diez páginas entonces. Tenemos dos trecenas en una página. Entonces, tenemos diez páginas. ¿Sí? Entonces, empieza aquí abajo. Y así. Diez páginas. Y después, cuando lleguemos a la décima página. Sube. O sea, la onceava trecena. Está en la décima página. Sube y regresa. Y regresa. Diez páginas. ¿Sí? O sea, vamos así. ¿No? Por eso, esta figura... La diosa que reina durante esta tercena. Mira hacia allá. Y este... Mira hacia allá. Contrario. Porque vamos primero así. Y después regresamos. ¿Entendemos? Entonces, aquí la cuenta empieza aquí abajo. Ese es uno. Y aquí, acá. ¿Sí? ¿Entendemos? Sí. Fácil. Es fácil cuando lo sabes. ¿No? ¿No? Entonces, durante ese periodo... Bueno, claro, pero... Este entonces, el día, un sopilote, tiene un valor mántico. Tiene un poder mántico. Adivinatorio. ¿Sí? Uno, débil. ¿No? Sopilote, malos. Bueno, malos para ciertas cosas. Para, por ejemplo, mil pasos y cosas así. ¿Sí? Pero, está dentro de un periodo del 13, donde reina este dios. Dice el dios Sholot. ¿Sí? Que tiene en sí otros poderes. O sea, tenemos, primero, tenemos la capa del valor del numeral. Después, la capa del sopilote, del signo. Después, tenemos la capa de la trecena, donde reina ese dios. ¿No? Y tenemos aquí, varios otros señales, como vimos hace rato también. ¿No? El árbol roto. Entonces, aquí tenemos una serpiente rota. Serpiente, sexualidad. Lujuria. 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 Lujuria.